Venir a compartir con nuestro pueblo municipio Bolívar, los 299 años. Vamos a prestar un fuerte aplauso a las personas que nos encontramos presentes. A nuestro municipio Bolívar, hoy, en el aniversario. Claro que sí que es sabroso. Felicitamos entonces a la parte, la caldeza y la Cámara Municipal que apoyan la cultura. Porque la gaita es patrimonio cultural de Venezuela. Se titula, o la llamamos, la reina del folclore. Claro que sí, con mucho cariño. Antes de continuar con el segundo tema que vamos a hacer. En nuestro municipio Bolívar, parte de la cultura general, hay una agrupación gaitera que se titula Los Colosos de la Gaita. A ellos les damos un fuerte aplauso que estuvieron en la caldeza hace un rato atrás. Y voy a llamar al licenciado, profesor Cano, para que me acompañe aquí, profe, venga para que vea al frente. Así es. Y los recibimos con un fuerte aplauso, profesor Cano Rivera. De verdad que 57 años con Los Colosos de la Gaita, haciendo este hermoso género en esta parte de la frontera. Que es esa región hiper espectacular, la región viva de Latinoamérica. Y este señor ha hecho posible por 57 años que la gaita llegue y suene en San Antonio del Táchira, municipio de Bolívar. Profes, le vamos a hacer una estrofa y voy a pedir una silla para complacer al profesor Cano Rivera. Por favor, allá la gente, tan amable, cómpenme. Aquí está, ¿qué tal? Profesor Cano, ¿verdad que sí? Véngase porque usted es constructor de gaita y se me va a sentar por aquí porque lo vamos a complacer con una estrofa de un tema decembrino. Se vino Navidad, último trimestre del año del 2020 y nos vamos a complacer de parte de Viva la Gaita para el profesor Cano Rivera. Profe, claro que sí. Fiesta decembrina cuando quiera ponganle sabor, muchachos. Fiesta decembrina cuando quiera ponganle sabor, muchachos. Puganle sabor, muchachos. Fiesta decembrina cuando quiera ponganle sabor, muchachos. El baño es un canto con sus alas, la idea Una ganta aquí, una ganta allá, una ganta allá Y tira, un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad Una ganta aquí, una ganta allá, una ganta allá, una ganta allá Y tira, un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad Ya hizo pronto, también un palito de ron, y se lo quiero a cantar También un palito de ron, y se lo quiero a cantar Para poder afinar, y acargar más la margarita Porque aquí cuando se cae el canto, y para terminar Así es nuestra tradición, tan buena y sensacional Así es nuestra tradición, tan buena y sensacional Y tira, un palito de cruzar, un palito de ron Pues suena y mucho de coro, caminando con un tesoro En vuelta, cantas sin igual Y el baño se emociona, con su ganta de sembrina Y tira, un palito de ron, y se lo quiero a cantar Y así se va en esos canitos con sus alas, la idea Una ganta allá, una ganta allá, una ganta allá Y tira, un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad Una ganta allá, una ganta allá, una ganta allá Y tira, un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad Pero hoy quiero menarquía, a ver mi roble gaitero Un palito aquí, otro más allá, un palito aquí, otro más allá, un palito aquí, otro más allá Un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad Una vez aquí, una vez allá Uno me sacará, mi tequila Un palito aquí, otro más allá Así es nuestra Navidad Una vez aquí, una vez allá Uno me sacará, mi tequila Un palito aquí, otro más allá Así es nuestra Navidad Bueno, gracias Nuestro objetivo es difundir La Gaita por todos los ámbitos Lo hemos hecho en varias emisoras Mauta Estéreo La Romántica Actualmente laboro en la Mirable Estéreo De 4 a 6 de lunes a viernes Gaitas, Parlande y Ango Maconcana A ustedes, hermanos de sangre Gaitera Como es Viva la Gaita, Wilmer Su grupo, Cegarra Todos los muchachos Gente del pueblo Queremos que no muera la Gaita En nombre de toda la agrupación gaitera Gracias, éxitos, éxitos Gracias Y un saludo muy especial Al técnico de sonido de Colosio de la Gaita Como es Hugo Encercañas El amigo inseparable de Calemani Gracias, hermanos Bendiciones para todos Y pido un fuerte aplauso para todos Los donos en el Carmen Rivera Cano Claro que sí